Salida, partida en la segunda carrera del programa, le queda bastante pareja, sin embargo queda en el último lugar EpiFlyer. De inmediato se viene a dominar por el centro Herbal y por fuera está tratando de pelear Ozoluki. Herbal está dominando la Copa Rino-Cocheza temporada 2011. En el segundo corre Ozoluki, en el tercero y último EpiFlyer a tan solo ocho cuerpos de la punta. Ahora Herbal está dominando el invicto, está en la punta con un cuerpo, en el segundo Ozoluki, en el tercero a uno nueve cuerpos corre EpiFlyer, 23-2. La marca para los primeros 400 metros en la Copa Rino-Cocheza temporada 2011. Herbal colocó ventaja de cuerpo y medio sobre Ozoluki, en el tercero sigue EpiFlyer. Cuando vienen así al giro del último codo, entran en la recta final. Herbal está dominando, insiste por fuera Ozoluki y se lanza EpiFlyer desde el tercero. Herbal está crecido en la punta, en el segundo Ozoluki, en el tercero viene EpiFlyer. Herbal domina EpiFlyer a la carga contra Herbal. Herbal se defiende, EpiFlyer sigue presionando por fuera, pero en la Copa Rino-Cocheza, el invicto Herbal de punta a punta le gana la segunda carrera. El de Gerardo Caicedo y Héctor Bravo ganó herbal en el segundo EpiFlyer. Tercero y último el dos, Ozoluki.